¡Suscríbete al canal! 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 también si nos vamos un poco para acá podemos ver que tenemos en 200 joyitas 500 orbes multi ido y 20 potencia de potenciadores 5 estrellas y en la última etapa 400 bollitas 100 mil orbes multi y 20 potenciadores estos reclutamientos brown billetes de reclutamiento es 5 estrellas bastante relajado si nos venimos por acá tenemos lo que vienen siendo los emblemas que vamos a poder conseguir lo que van a poder conseguir en las personas nuevas 300 joyitas también tenemos dos billetes de reclutamiento de 5 estrellas y una moneda de sabotaje vencer y roca placer y rock domer y rock y destruir al monolito son básicamente los emblemas que vamos a estar obteniendo ok vamos a pasar ahora a ver las misiones y luego vamos a ver algunos equipos algunos compis recomendados como tal fíjense que tenemos combate legendario de raga raga en básicamente acá lo que dice es que tenemos que al completar todas las misiones ganaríamos 100 joyitas extra además de la que nos va a dar cada misión la misión número uno pues es básicamente completar el combate más difícil de rey rock en con nueve parejas compis menos y además de tres o más sean de sino en la misión 1 de tipo acero en la misión 2 y en la misión 3 líder de gimnasio ok la idea por acá es que podamos en la menos cantidad preferiblemente de compis posible tratar de abarcar todas estas misiones por eso básicamente estoy colocando también un poco ya lucas payaso porque es decir no y es acero en su momento de brillar pero bueno no 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 ni de hecho cuando salió creo que la segunda vez también se estaba rumorando mucho así como será que lanzan a lucas y por ahí me tenga idea de alga no pasó no pasó así que bueno seguiremos esperando y mientras no salga seguir haciendo el payasito ok vamos ahora le voy a dar clic acá para que vean los equipos voy a dar simplemente varias opciones de equipos como tal y de compis como tal la idea es que luego poco a poco dependiendo de lo que tengas no tengas o lo que sea trates de completar muchas veces que hace la estrategia de dejar morir el primer equipo y ganar o tratar de casi ganar dejarlo así y completar con algún otro equipo ok piense muy bien que lo que nos están pidiendo son personas de sino acero y líder de ignacio por acá sería un equipo bastante sólido para hacer una buena cantidad de daño aunque suena por ahí puede recibir bastante daño en los movimientos tipo roca del rival pero fíjense que en este equipo se sube se puede subir la defensa que pudieran bajarnos la por alguna razón tenemos a un solga le queda muy bien en esta etapa se puede subir por ahí el mismo el ataque así que no hay ningún problema el ataque especial también se lo puede subir tenemos a un samasenta que de hecho también puede hacer un muy buen trabajo con las veces que quede gratis el movimiento podemos meter embate supremo para hacer también una cantidad de daño interesante porque es inminente que nos va a pegar movimientos compis entonces ganaría el compi impulsor tanto del embate supremo como desde un movimiento compi así que estaría bastante bastante interesante esto un equipo que obviamente va a ser algo sólido no puede sobrar defensa pero también es probable que nos pudieran bajar la defensa sobre todo el sol galio porque si le dan inmunidad a golpes críticos a cualquiera de los dos apoyos pues si ellos no reciben críticos no les van a estar bajando nada ok por ahí bastante bien en esta parte da crítico así que nuestro movimiento en general van a ser críticos es la idea que siempre haya en la composición alguien que pueda dar crítico o por lo menos que se puedan subir el crítico ellos mismos esto una variante obviamente bastante asequible y tal por acá tenemos una versión un poquito más rota tenemos aún stilips que obviamente es un muro defensivo bastante bueno el combi aparte puede hacer movimientos compis y curarse en el personaje le puede dar barreras de crítico a todo el equipo por un tiempo bastante bueno así que obviamente puede ir genial si tomamos en cuenta también que tenemos por acá a sasian que no se sube el crítico para eso tendríamos a sama santa que le de crítico al equipo en general el equipo va a atacar va a pegar críticos o bajar defensa nosotros podemos subirnos las defensas tranquilamente y pues lo mismo aprovechando los movimientos gratis de esa más santa se hacen que pegue una brutalidad luego de que nos hagan el movimiento combi porque no los van a hacer pues los dos van a ganar impulsores así que obviamente es un buen equipo se puede hacer un muy buen daño y puede bajar con todos los movimientos compis cositas así que se van a estar prestando sobre todo también stilips porque tiene daño furor si daño furor creo que la cosa que cuando va recibiendo daño en alguna se puede disparar y bajar contra los movimientos compis que nos puede ayudar a acelerar esos movimientos compis otra bueno otra opción acá también es poner a metagross tranquilamente se puede colocar aquí metagross metagross es una opción y bueno quité los tablos rapidito aquí metagross es una opción de hecho hasta dure ludon pudiera hacerlo lo que es que no le sacamos provechoso de bajar la defensa física en una casta otra opción free tomando un poco en cuenta que está un líder de gimnasio es vecino y por acá tenemos un samacenta que bueno lo mismo a cero por acá sería más que todo tratar de completar la el resto acá fíjense en este primer equipo también teníamos otro líder de gimnasio en este caso también tenemos a stilips como líder de gimnasio en alguna otra variación fíjense que tenemos también aquí a da aunque va bien por defensa física como como un personaje decido dos personajes decinos la idea es que ustedes vayan buscándole la vuelta obviamente a la pasiva de por terra no se va a estar activando sobre todo por la cuestión de que nada más podemos bajarle la defensa arriba no podemos poderle bajar el ataque así que no le vamos a sacar por hecho ese aumento de ataque que va a tener por robar por así decirlo así que bueno son varios equipos obviamente muchas opciones realmente acá simplemente les estoy dando algunas ideas medio free para los que tengan los atacantes rotos de acero pues obviamente va a ir bastante bien un stilips como digo a muy muy bien en esta etapa así que está bastante bien llevar al compi que de crítico al equipo siempre va a ser bueno porque si todo tu equipo da crítico va a estar bajando mucho más rápido la defensa del rival y no por ejemplo solamente de depender del atacante por ahora sol galio tiene como subirse el crítico también pero obviamente va a tardar un poco de tiempo así que si quisiera llevar otro compi que no de crítico pues ya sabes que vas a estar perdiendo un poco esa posibilidad de bajar rápido la defensa del rival ok y todos los tableros vemos por acá la infográfica suscríbanse al canal si no se han suscrito porque salió la super mega animación además también tenemos por ahí la de las redes sociales no se los pierdan porque ya su bastante contenido abajo en la descripción están los links para que vayan a echar un vistazo a las redes perdón a las comunidades de telegram y discord cada vez van creciendo más y más y además por ahí la plataforma morada donde hago directos de vez en cuando los miembros lo pueden echar un vistazo abajo porque pueden obtener algunos algunas recompensas y que por ahí estén pendientes saluditos rapidito el vídeo básicamente lo acabo de subir el de las misiones del evento temprano red masters de ellos pikachu red cool muchísimas gracias por dejar tu comentario muchas gracias también a los miembros gengar y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y y y y y